¿Cómo está usted, mayor? Pase usted adelante. Buenos días, gracias por el recibimiento. Buenos días. Gracias a todos por la escucha. Primero, quisiera saber tu nombre, porque creo que Giovanni es un pseudónimo, un apelativo, un alias, no sé. Mi nombre es Humberto Oveña Sarmiento. Un gusto, señor Humberto. Y, bueno, soy conocido como Giovanni de muchos años, a través de este medio de comunicación y otros en el que hemos laborado. Para ser alias tendría que ser yo delincuente. Un gusto, señor Giovanni. Me parece que sí, que el delincuente es quien se denomina delincuente, aquella persona que comete un delito. De acuerdo al artículo 452 del Código Penal, todos los ciudadanos están en la obligación de guardar el respeto y consideraciones debidas a la autoridad. Y dice o increpa alguna cosa, tiene que demostrarlo. Lamentablemente yo vengo escuchando un montón de improperios y un montón de desatinos por parte de esta radio, que trata de desinformar a la población. La Policía Nacional, como le dije en su debida oportunidad, yo nunca me he negado a brindar información porque es una institución de carácter público. La Policía Nacional está haciendo todos los esfuerzos posibles para mantenerse de forma transparente. Sin embargo, escucho que acá hacen comentarios referentes al combustible. Por eso, en mi gestión, porque no lo ha hecho nadie más, se ha instaurado la rendición pública, la rendición de cuentas de manera pública. Que no es un capricho mío, y si la gente no va, no es que me haga un desaire. Es un derecho que ejerce la ciudadanía. Lamentablemente, no leemos y no nos informamos. Así que el tema del combustible está más que zanjado. Son cinco balones diarios que nos llegan. Y déjeme decirle que en esta época, en especial, está quedando bastante corto. Más aún, que por cuestiones de logística, se abastece el edifo a pico. O sea, es una hora de viaje de ida, una hora de viaje de retorno, y se fue la dotación de todo un día. Con respecto a otras situaciones, cualquier cosa que quiera aclarar, yo me encuentro predispuesto. Como institución pública que soy, y como institución que se encuentra al servicio de la ciudadanía. Ya lo he dicho y lo he repetido 50 mil veces. He proporcionado yo mi número particular, que no tendría por qué darlo, para que la gente se pueda comunicar conmigo. Estoy atendiendo casi todas las llamadas. Digo casi porque es imposible, o humanamente posible, que se puedan atender todas las llamadas. No se trata de que yo patine, no, porque se están verificando todas las llamadas. El día de ayer se intervino al local de Rosalinda, porque hubo una comunicación en esta radio, que la escucho, porque las personas brindan información para que la policía pueda atenderla, y se fue a hacer la verificación. Y efectivamente, no se llegó. Tengo acá fotos para mostrar de una llamada que hizo usted hace unos días. Tengo las fotos para demostrar que cuando la policía llegó, ya las personas se habían retirado. Ahora, usted habla de pruebas. Dígame qué pruebas tiene usted. ¿Pruebas en qué? De ese asalto en el hijo aeropuerto. Sería... Dijo pruebas, yo quiero ver las pruebas. Aquí tenemos el mismo señor Mario Poma Valentín, ha enviado la foto de estos señores. Aquí están las pruebas. Estas fotos también las tengo yo, y también las estoy manejando. Es una denuncia de carácter penal. Estas son fotos, ni siquiera llegan a evidencia. El señor dice aquí que son las pruebas que le entregaba la policía. Pero usted, como profesional, debería saber que no son pruebas, pues esto. Este es el acopio de la información. Y el que va a determinar si efectivamente hay vinculación, particularmente yo puedo dar mi opinión. Porque no tenemos ahí el video que han filmado las cámaras del grifo de aeropuerto. ¿No son pruebas? Usted ha visto un video... No, no son pruebas, señor. Entonces, ¿qué son? Usted ha visto un video... Hágalo entender usted al señor Mario Poma Pacheco. Ya, se le ha hecho entender también al señor Mario Poma Pacheco. Pero yo le voy a explicar a la población, porque usted dice prueba. Pero ahí está un juez mayor. No, una prueba es un documento. Para establecerlo como prueba, tiene que establecerlo un órgano jurisdiccional. Ni usted, ni yo, estamos en la capacidad, ni el señor Poma, de decir que es una prueba. Segundo, yo puedo darle una apreciación personal de todo esto. Así como ha hecho usted, que quedaría en una simple conjetura. Para determinar esto, tiene que haber una pericia antropomórfica para determinar si efectivamente correspondes a los rasgos físicos. Si las pericias físicas a los elementos corresponden a las que son. No se puede detener por esa situación. Tendría que haber una cuestión jurisdiccional. Y ni usted ni yo tenemos esa capacidad. Al menos hasta que haya cambiado la ley. Entonces, el señor Mario Poma, que se retrate. Que diga él que efectivamente no son pruebas. Porque el señor aquí nos entrega y tenemos el video. Y son de gente de la Generalía Venezolana que siguen en charla. Entonces, entendamos que todos los ciudadanos, al igual que tú, pueden darle un concepto erróneo por cuanto no son los especialistas en el tema. No tenemos que aclararle, o el señor, perdón, no está en la obligación del señor aclarar porque es su apreciación personal. Y él no es el profesional en la materia. Entonces, llegará en su momento la valoración que haga el Ministerio Público, la valoración que se realice en el proceso judicial y se determine efectivamente, sabe qué señor, esta es una prueba. Una prueba policial, una prueba documentaria o una prueba del tipo que sea. Bien. Entonces, ¿cuánto vamos a tener pruebas de tantos robos y asaltos que había en la localidad? Todos los robos y asaltos que han habido en la localidad a las finales se han resuelto. Siendo esta una comisaría de provincia, tiene bastante movimiento. Y prueba de ello, y busquen antecedentes, busquen atrás, prueba de ello, esta comisaría en lo que va del año ha capturado siete bandas delincuenciales. Por eso le digo a la población, asistan a la rendición de cuentas para yo poder decirles qué es lo que tengo y qué hago con ello. Pero no es un favor que me hacen o es un desplante si dejan de ir. Es el ejercicio de un derecho. Artículo 41 de la Constitución Política del Perú. Está claro. Y acá estamos para brindarle información a todos si somos un ente transparente y un ente público. La información la puede solicitar cualquier persona. Nuevamente, le repito, ahorita nos encontramos en un régimen de sección. Yo, en estos momentos, soy jefe de guarnición de toda la provincia de Carabelí. Ya. Ahora, estamos dirigiendo las operaciones. Si alguien se ha atribuido a alguna situación que no le corresponde, voy a aprovechar tu medio para informar también a algunas autoridades que ninguna autoridad de ningún tipo, sea política militar o policial, puede atribuirse facultades que no son las que están establecidas en los decretos supremos que establecen el régimen de sección. Para que no haya confusiones. Por ahí estoy escuchando que alguien quiere tomar algunas medidas que exceden lo normado. Ahora, por otro lado, la población tiene mi número telefónico. Estamos en constante comunicación con todos. Se está tratando, porque es humanamente imposible, se está tratando de atender todas las llamadas que hace la población. Entiendan que no tenemos, pues, la cantidad de efectivos que quisiéramos, pese a que ahora tenemos refuerzos de las Fuerzas Armadas, pero las cuales se está distribuyendo. Mi persona está coordinando con los alcaldes. Por si alguien de repente está ahí pensando que lo hacía otra persona, mi persona es la que está coordinando para los desplazamientos de las Fuerzas Armadas. El día de hoy tenemos personal de las Fuerzas Armadas en Yauca, personal de las Fuerzas Armadas en Atiquipa, y personal de las Fuerzas Armadas a aquel alcalde que coordine conmigo, coordine con el mayor solar y que se encuentra en estos momentos a cargo de las Fuerzas Armadas. Se le va a brindar el apoyo necesario, pero no es un trabajo solo de la policía o de las Fuerzas Armadas, es un trabajo de todo. Por favor, tomen conciencia y dejen de salir en grupo a las calles, porque por ahí también escuché que el mayor abusivo no, el mayor abusivo no, el mayor está ejerciendo lo que dicta la ley en estos momentos. ¿Por qué? No es que se me dé la gana, es que lamentablemente en estos momentos las garantías constitucionales se encuentran restringidas hasta que se levante este periodo de emergencia. Usted ha dicho que tiene 15 policías en Chala, que todos están en el campo, más la cantidad que tiene la policía de carreteras. Me imagino que se iguala a usted con personal para hacer operativos. Ahora, yo quiero serle bien claro. A ver, un momento, operativos mayor. No, sí, los operativos en estos momentos se encuentran totalmente restringidos. Lo que se está efectuando en estos momentos son operaciones de control y mantenimiento del orden público, conforme al reglamento de guarnición. Bueno, dejemos de lado ya el tema de procedimientos policiales, dejemos de lado el tema de derechos fundamentales de las personas, porque estamos en una situación especial. Claro, por ejemplo, las personas que llaman a la radio irán a conocer por qué la policía no viene aquí, por qué están haciendo fiestas aquí, por qué están aquí, por qué están trabajando. ¿Por qué? Porque dicen, entonces, que hagan fue operativo, que se haga presente la policía, que gasten su combustible para ir a esos lugares. Como lo han dicho hoy en la mañana, que han llamado muchas personas a través de este medio de comunicación mayor. La Policía Nacional, acá en Chala, no solamente tiene como jurisdicción la parte urbana de Chala, ya, tiene jurisdicción Atiquipa, Guanuano, la zona de Boyahuaca. Entonces, es una jurisdicción bastante amplia, no hay más carros. Ahora, segundo, eso de que la policía para atrás de los vehículos mineros y todo, yo invito a la población en este momento, porque yo estoy totalmente seguro, que si hay algún efectivo policial que hace esa situación, no es de la comisaría. Que le tome foto al patrullero que está por otras zonas, ¿usted cree que con la demanda por servicios policiales que existe en Chala, el vehículo va a tener la ventaja o la facilidad de pararse, no sé en dónde, a esperar los carros mineros? Es imposible. Entonces, yo invito a la población, porque acá el máximo fiscalizador es la población, a que si encuentra en algún momento el vehículo fuera de la jurisdicción, el vehículo de la comisaría de Chala, fuera de la jurisdicción, haciendo cosas que no debe, le tome una foto y venga y me lo denuncie a mí, porque yo no tengo ningún reparo. Usted rotundamente niega que no es así. Efectivamente, pero nuevamente, yo puedo hablar en mi favor, acá el máximo fiscalizador es el pueblo. Si alguien encuentra la camioneta fuera de la jurisdicción, haciendo cosas que no debe, me llame y le tome una foto. Y efectivamente, yo en el momento hago la denuncia, no tengo ningún reparo. ¿Usted cree que lo hará? ¿Usted inmediatamente dispondrá? La persona que tome la foto lo puede venir a hacer público en todo momento, ya les he dicho, ente pública. Acá que tratemos de menospreciar o tratemos de decir cosas que no son, es el problema de cada quien. Bien, recordando que todos los ciudadanos están en la obligación, conforme a la ley penal, mantener el respeto y consideraciones debidos. Bien, Mayor, finalmente, entonces, ¿cómo explicar a los pobladores? Por ejemplo, ha llamado una señora del pueblo joven El Progreso, que anoche había fiesta ahí. Están detenidos acá y tengo las fotos. Ya, también ha habido ahí mototaxitas que estaban llevando licor ayer en horas de la noche. Entonces, ¿están haciendo el llamado a la policía? Policía me dice, ¿dónde está la policía? Si se están atendiendo los llamados, yo tengo fotos acá, incluso que he compartido con los miembros de las Fuerzas Armadas, que ellos también han participado, ya. Y es más, la población, en lugar de apoyar, trata también de manchar el trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Dejen, por favor, asoman su responsabilidad. Y si la policía o el ejército está interviniendo, es porque ustedes se están portando mal y están contraviniendo con las disposiciones que es el Estado. Y acá te muestro, no sé si quieres, te la comparto. Sí, gordo detenido. Voy a apuntarlo al WhatsApp de Radio Frecuencia Popular, que es el mismo número. Son los detenidos de ayer. Ya, 999-066-24, es el WhatsApp de la radio. Lo voy a apuntar. Bien, Mario. Bueno, lo he escuchado. Usted está aclarando, está usted en este medio de comunicación, haciendo el hincapié a los ciudadanos, más aún, que se ha ampliado este estado de emergencia de 13 días más y que viene sanciones fuertes también para los ciudadanos que les acaten este estado de emergencia. Una advertencia, por favor, parece que no entienden, parece que esto fuese un juego. La policía, las retenciones que está efectuando, no es un juego. Luego de esto, se le va a poner una denuncia, y la denuncia corresponde a una reparación civil. La reparación civil asciende a más de 6.000 soles. Y lo que se los esté infraccionando por el Reglamento Nacional del Tránsito, también la infracción corresponde a más de 6.200 soles. Por favor, yo no creo que les sobre la plata acá a los ciudadanos. Y es más, sus legajos y sus antecedentes van a ser manchados. Así que, por favor, tomen conciencia. La policía y las Fuerzas Armadas acá no están juzgando. Sería bueno que alguna autoridad se pronuncie, en lugar de estar diciendo que van a tomar medidas, que de una vez dejen sin efecto ese acuerdo plenario, cuando la agresión ante miembros de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas es una circunstancia agravante de acuerdo a nuestra normatividad legal. Y sería bueno que se deje de lado ese acuerdo plenario, en lugar de estar hablando de otras cosas. Bien, Mayor, las personas que están trabajando en diferentes lugares, por ejemplo, en los asentamientos humanos, talleres de mecánica, entre otros establecimientos, ¿la policía va a poner mano dura ahí? Se los ha detenido, el día de ayer se ha detenido a personas que estaban trabajando en cuestiones de construcción, en la parte alta de las Casualinas y en la zona de los bares. Si tienen información, lamentablemente necesitamos de la población para que nos brinde información. Tenemos el apoyo en estos momentos de las Fuerzas Armadas también con elementos que están vigilando qué personas le están infringiendo a la norma y estamos apoyándonos con ello. También hemos hecho una intervención con miembros de las Fuerzas Armadas en la zona de los prostíbulos que están a la salida de Chala. Entonces tenemos que entender que estamos trabajando. Mayor capacidad nos tenemos. Esos vehículos MAN, lamentablemente, consumen una enorme cantidad de combustibles. Son vehículos que están destinados para otro tipo de trabajo. No están destinados para lo que es control público. Pero, sin embargo, se están apoyando con esto. Si la población no toma conciencia, estas medidas van a radicalizarse. Por favor, no es un chiste. No saquen a los niños a la calle. Al ingresar a sus casas, mantenga los protocolos de seguridad que ha establecido el MINSA. No es un chiste, señores. Gracias, Mayor. Lo he escuchado. Usted ha llegado a este medio, se le ha dado espacio y ha sido usted enfático en recomendarle y decirle a la población sobre las sanciones que va a recaer a las personas que están incumpliendo este estado de emergencia. Muchas gracias. Le agradezco el espacio y, de todas maneras, recomiendo. La ley está por encima de todos. Por favor. Bien. La hora, 10...